En cuanto a la fisiopatología, aunque en los últimos años ha habido avances y se ha ido investigando, sigue siendo desconocida. Se considera una afectación inflamatoria de tipos autoinmune en la que el sistema inmunitario sintetiza anticuerpos que estimulan la glándula tiroide y también la órbita. Por lo tanto, en esta enfermedad se produce una respuesta inmunológica en que la célula diana es el fibroblasto que es activado a través de linfocitos. Algunos de estos fibroblastos se diferencian en adipocitos y ocasionando en este caso hiperplasia de la grasa orbitaria. Para ello, intervienen anticuerpos y también otros factores moleculares, negandos, receptores, citoquinas, otras poblaciones celulares y factores genéticos que iremos describiendo seguidamente. Y en este esquema os intento señalar algunas de las poblaciones celulares relacionadas para que os vayáis situando y podáis ir entendiendo lo que os iré explicando en las próximas diapositivas. Como os decía, el fibroblasto os puedo decir que es como la célula clave en la enfermedad, pero también participan otros grupos celulares, entre ellos el linfocito. El linfocito TCD4 positivo y el linfocito TCD8 positivo, sobre todo está relacionado en fases iniciales el linfocito TCD4 positivo y luego también el linfocito B, pero en menor medida. También los macrófagos y todas esas células presentadoras de antígenos, mastocitos participan en la enfermedad y probablemente hay otras que podríamos también incluir en este grupo. Y entre los factores moleculares, pues ya os imagináis que los anticuerpos obviamente juegan un papel clave. Estos tres son los que utilizamos en la clínica diariamente. Son tres anticuerpos que nos permiten conocer el grado de actividad o de severidad de la enfermedad. Los primeros son los anticuerpos antiperoxidasa, luego encontramos los antitiroglobulina y por último en este esquema están los anticuerpos antireceptor de TSH. Nos voy a ir leyendo la diapositiva porque ya esto lo podéis hacer vosotros, pero os iré explicando ahora en las próximas la participación de cada uno de ellos. Y sobre todo nos centraremos en el anticuerpo antireceptor de TSH, que es el más importante y el que nos da mayor valor pronóstico a nosotros en la práctica clínica. Bien, pues vamos a centrarnos ahora en lo que es la órbita, en la oftalmopatía de Graves. Como veréis, hay varias células implicadas, también ligandos y receptores, como hemos ido comentando anteriormente. Y nos centraremos en los mecanismos principales implicados, puesto que hay muchísimas moléculas descritas y cada vez se están actualizando más. El fibroblasto es la célula clave implicada, que esta proviene del fibrocito. Y tiene receptores para el linfocito TCD4. El linfocito T, no se sabe bien el porqué, pero se encuentra activado en la enfermedad y se encarga de activar a su vez al fibroblasto y también a los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de secretar inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, que actúan sobre el fibroblasto, produciendo una activación también del mismo y de esta forma se genera una perpetuación de la inflamación. Por lo tanto, el fibroblasto está implicado tanto en el inicio de la inflamación como también en el reclutamiento de células y en perpetuar la inflamación. Y estas células, los miofibroblastos, son también los encargados de la secreción de hialurónicos y glucosamiglicanos, de forma que se produce edema, congestión orbitaria y un aumento del volumen de la musculatura extraocular, que es fundamental en esta enfermedad. Y lo malo que tienen es que estos miofibroblastos están enfermos, son patógenos, y a la larga lo que generan es una fibrosis. Y los fibroblastos que desencadenan adipocitos, en cambio, generan un aumento del volumen de la grasa orbitaria y todo eso también perpetúa la inflamación. Todo eso caracteriza lo que es la enfermedad. Se produce un aumento del volumen del contenido de la órbita, y por lo tanto, como es un espacio estanco, todo eso desencadena los síntomas y los signos característicos de esta enfermedad. Y en este aumento del volumen de la grasa y de la musculatura extraocular. Y bien, vamos a hablar ahora sobre los anticuerpos. Estas diapositivas también son a modo de lectura, pero, bueno, recordar que los anticuerpos más conocidos, los anticuerpos antireceptor de TSH, están directamente relacionados con el inicio de esta enfermedad, de la orbitopatía tiroidea. En pacientes con hipertiroidismo, se produce una activación de los receptores de TSH por estos anticuerpos, de forma que los tirocitos del tiroide secretan estas hormonas de forma excesiva, produciendo lo que es el hipertiroidismo. Estos anticuerpos no se sabe bien por qué se producen, pero sí que sabemos bien que están directamente relacionados tanto con la severidad de la enfermedad y con el pronóstico. Los pacientes con enfermedad más severa tienen niveles de anticuerpos más elevados y también el pronóstico está determinado por estos anticuerpos. Habitualmente, no debería de haber receptor de TSH en la órbita, en cambio, encontramos receptor de TSH a nivel de la órbita y de la misma forma que estos anticuerpos actúan sobre el tiroides, pues pueden actuar también sobre la órbita. ¿Por qué cuando se trata a estos pacientes con hipertiroidismo, con yodo radioactivo, que es esto, la I131, se produce un aumento de los mismos? Pues porque el yodo radioactivo lo que hace es una ovación del tiroides, como ya comentamos, que lo que hace es una destrucción de las células de los tirocitos y por lo tanto se desprenden todos los receptores y a su vez los anticuerpos y todo ello puede también actuar sobre la órbita, puesto que ha aumentado en el torrente sanguíneo y eso contribuirá a que empeore o que se agrave una pitopatía tiroidea subyacente. En los anticuerpos se conoce que disminuyen tanto con los fármacos antitiroideos y con la cirugía, con la tiroidectomía que elimina el tiroides y habitualmente, por lo tanto, están la mayoría de las veces presentes en estos pacientes, aunque como ya dijimos, hay pacientes que no presentan hipertiroidismo, pero son una minoría, ¿no? Y puede ser que no los encontramos, ¿vale? Que son aquellos en que son eutiroideos. Pero es una minoría. Tienen un papel muy similar a lo que es el factor de crecimiento insulínico, la IGF-1 y ambos se encuentran en los tirocitos y en los fibroblastos orbitarios. Aquí quedan reflejados los anticuerpos antireceptor del factor de crecimiento insulínico, que también está sobreexpresado en los fibroblastos orbitarios, como decíamos, y son sobre todo responsables de lo que es la síntesis de ialuronato, ¿vale? Por lo tanto, del edema orbitario, de la congestión orbitaria. Estos actualmente, se sabe que juegan un papel importante, también por ello se han hecho ensayos clínicos y algunos de los fármacos que utilizamos actualmente actúan sobre estos receptores, como es el teprutumumab, ¿vale? Por lo tanto, actualmente son algunas de las dianas terapéuticas más importantes. Y ya para acabar, simplemente, bueno, esta es una ilustración que refleja nuevamente lo que hemos ido repasando en las diapositivas previas, simplemente para que tengáis más información. ¡Gracias!